Listo. Allí está. Bienvenida, Mari, todo tú. A ver, yo escucho con deficiencia, es decir, escucho entrecortado. Yo espero que ustedes sí me estén escuchando bien. Sí, te escuchamos bien, Mari. Sí, te escuchamos bien. Ahí sí escucho. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Muy agradecida. Cuando vi que el flyer decía neuroventas, puse cara así de que, qué esperar la gente de este taller, ¿no? Aunque el taller sí tiene mucho que ver con neuroventas, ¿no? Con PNL. Pero no está basado el 100% en neuroventas. Yo siempre digo que la neuroventa es más que todo para las personas que les gusta la ciencia, ¿no? Que estudian exactamente el funcionamiento del cerebro. Así que solo, digamos, que recopilamos un poco de información de estas que especialistas en neuroventa tienen y la trasladamos un poco a lo que es el negocio inmobiliario, ¿sí? Entonces, bueno, les cuento un poquito, ¿sí? Este taller de negociación lo hemos visto en otras oportunidades y lo que hicimos fue agregarle algunas estrategias que estuvimos recibiendo a algunas personas que sí trabajan en el área de neuroventa. Aquí es lo primero que debemos saber un poco, que es el neuromarketing, ¿no? Y el neuromarketing lo que busca es estudiar cómo funciona el cerebro humano en sus hemisferios y cómo a través de él nos comunicamos. Para las personas que están en TikTok, además de echar broma, hay unas cuentas bien interesantes que trabajan el neuro y que les va a permitir poder interactuar. De hecho, una de estas cuentas que dentro de un ratito se las voy a escribir por acá hace algunos ejercicios que es que te colocan un número en imagen, pero en audio te están diciendo otro, o te dicen un color y te están diciendo otro, y es como difícil el poder pronunciar lo que se está viendo porque yo estoy escuchando otra cosa. Es como que yo coloque un color aquí rojo, pero te estoy diciendo azul, y entonces tú estás viendo rojo, pero cuando yo te digo azul, entonces tu mente se va al color azul. Eso es un poco lo que es el neuromarketing. Voy a pausar aquí un momentico el video porque yo sí estoy viendo aquí tu conexión lentísima, no sé por, pero es más que todo por mi internet. Sí, ya va. Un momentico. Bueno, aprovecho para saludar. Feliz noche a todos. Saludos, Mari. Feliz noche. Hola, Johnny. Feliz noche. Y felicidades a todos los abogados, incluyéndote a ti, Mari. Gracias, mi amor. Hoy me di cuenta que tenemos un montón de gente dentro del equipo que son abogados. Y además tenemos un montón más que no sabíamos que eran abogados. ¿Nos acabamos de enterar? Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, un poco lo pasa con los corredores inmobiliarios cuando salimos a hacer una visita o hacer una captación. Todos nos encantaría saber qué pierde nuestro cliente. Y muchas veces hasta intuimos de qué hacemos juicio de lo que nosotros creemos que está pensando. No, es que definitivamente no le gustó. Es que no, yo vi en su cara. Te dejamos de escuchar, Mari. Mari, ¿nos escuchas? Esta información es fundamental para nosotros poder establecer nuestras estrategias, ya sean estrategias de cierre o estrategias para realizar en definitiva la captación. El tema es que con el neuromarketing y el PNL, digamos, el tema de hablar con el cliente ha evolucionado muchísimo y no tenemos que llegar a la necesidad de preguntarle directamente al cliente. ¿Pero es que a usted le gustó o no le gustó el inmueble? Seguramente es el escenario en el que muchos nos estamos manejando, sobre todo si no lo estamos manejando desde hacer un ejercicio consciente de analizar el cliente. Los inmuebles que nosotros vendemos o el producto que nosotros vendemos son de alto costo. Así que ciertamente a un cliente se le va a hacer más difícil el tomar una decisión, porque no estamos hablando de una compra sencilla que hace todos los días. En función de eso, nuestro rol como corredor inmobiliario es ayudarlos a tomar una decisión, porque siempre va a existir duda. Los clientes en este momento tienen control absoluto de la información, tienen hasta más control que nosotros de la información que manejan. Porque mientras el cliente tiene la oportunidad de acceder a Instagram y verificar qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, cómo somos, cómo nos comportamos, en virtud de nuestros estados de WhatsApp o nuestras publicaciones en redes, también tiene acceso a los portales inmobiliarios. Y así como el molde que yo le estoy ofreciendo, tiene acceso a muchísimos más. Adicionalmente a eso, tiene acceso a un abanico enorme de corredores inmobiliarios que están en el mercado, ofertándose. Un cliente, antes de llamarme a mí, seguramente llamó a cinco personas más y de allí está sacando conclusiones de qué inmueble quiere ver, cuántas son las visitas que quiere hacer al día, con qué persona quiere trabajar, en qué horarios quiere hacer la visita. Digamos que nosotros vamos en una situación de desventaja versus aquel cliente que efectivamente se empapó de muchísima información antes de tomar la decisión de compra. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien, mi Mari, por aquí se escucha. No, no escuché el retorno. ¿Aló, aló? Ajá, ahora sí te escucho. ¿Cómo va? Ahora sí, sí, cariño, se escucha muy bien, todo muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debemos saber? La manera en que nosotros nos comportamos como corredores inmobiliarios afecta, sin lugar a duda, el proceso de compra del cliente, porque a veces no hay clientes difíciles, a veces hay asesores difíciles, o asesores que no han podido detectar qué es lo que exactamente el cliente está buscando. Entonces, ¿qué es lo que busca el PNL o el negociar con eficacia? Que es hacernos conscientes de la negociación en sí, es que entendamos que las palabras tienen poder. ¿Por qué las palabras son tan importantes en la venta inmobiliaria? Porque de ellas radica la toma de decisión de muchas de las negociaciones que hacemos. Siempre le digo a los asesores que a veces cuando involucran en el proceso de negociación, algunas de las cosas que observo son así como estas. Palabras que utilizan. El cliente ahora salió con que quiere, no sé, 20 mil dólares más la comisión. Y así de esta misma manera que el cliente me lo transmitió, yo se lo estoy transmitiendo al otro corredor. No, bueno, te cuento que el cliente ahora salió que es 20 mil dólares más la comisión. El corredor que está encoderado y que maneja muy bien el poder de las palabras, seguramente va a transformar eso. Yo le digo a los asesores en una frase elegante y va a transmitir la información de la manera correcta. Entonces, la manera incorrecta de transmitirla sería repitiendo lo mismo que me dijeron. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Bueno, te cuento que hubo una confusión y el cliente ahora salió con que es 20 mil dólares más la comisión. No, disculpa, el error no fue mío, fue del otro asesor. Porque hasta en el tratar de explicar involucramos a otras personas. ¿Cuál sería la manera correcta de transmitir esta información? A ver, los leo. Los escucho o los leo por aquí por el chat a ver de qué manera ustedes creen que yo debería transmitir esta información. El cliente actualizó el precio, ahora es 21 mil dólares, ¿ok? ¿Quién más? Vamos a ver si ustedes están aquí. No puede ser que hay 59 personas conectadas y no los leo. Perfecto, Miguel Martínez, fue el primer valiente. A ver, ¿alguien más? No puede ser, ustedes son de los que llaman al cliente y le dicen eso mismo entonces. Es que te cuento que el cliente ahora salió con que no, ese no es el precio y que ahora son 5 mil dólares más. Y entonces comienza el bombardeo de la otra parte. La otra parte comienza así como que, pero ese cliente no es serio, de verdad. O sea, imagínate, si ahorita me vino a cambiar el precio, tú te imaginas que yo llegue a cerrar una negociación con él. Es que ese no va a llegar al registro. Ya de una vez estoy viendo que no tiene palabras. Ese corredor no sabe trabajar, porque imagínate, o sea, él no sabía qué precio era ese. O bien lo que lo vi ahorita. Ese corredor de verdad no tiene que tener control de la negociación. ¿Qué les ha pasado? Hubo un ajuste en el precio. Por aquí dice Mirolis, disculpe, señor, hubo un ajuste en el precio. El propietario ha decidido mantener nuevamente su antiguo precio, más sin embargo sigue abierto a escuchar ofertas para conseguir la negociación. Excelente. Un poco la logística. Yo siempre debo empoderar las frases que voy a utilizar antes de utilizarlas. Es una recomendación muy viable. Señor Pedro, el señor José me indica que está muy interesado en continuar la negociación con usted. Que si usted sigue manteniendo el interés, él quisiera transmitirle una información. Sabemos que en un inicio el precio que le dimos fue de 20.000 dólares. Pero él en este momento va a hacer un ajuste respecto a que la otra propiedad que le está comprando también sufrió un ajuste y por ende, pues él debe trasladarla a su inmueble. Pero quiero resaltar, lo importante aquí es llegar a un acuerdo. Pues entiendo que a usted también le gusta esta propiedad. Hagamos nuevamente una oferta, a pesar de que él nos está ajustando. Mi rol como negociador es apoyarlo a usted. Así que aceptemos el precio que él nos está colgando. Estamos libres también de pasar una oferta. No estoy diciendo que otro asesor no sabe. Que el cliente vino ahora a ajustar el precio. Entonces, empoderé la frase y dejé saber que aún sentimos interés en hacer las negociaciones, pero que indiscutiblemente hubo un ajuste. Toda negociación tiene momentos cómodos. Otra cosa que escucho con frecuencia es, ahora qué incomodidad tener que transmitirle esto a mi cliente. Ustedes ven acá, ya va, aquí en vista la negociación era rosas en tu momento. La negociación también tiene espinas, también tiene momentos álgidos, también tiene momentos en los que uno dice, pero de este lado hemos dado de todo y de aquel lado no nos han dado nada. Por aquí escribe Maribel, estimado cliente, el precio de venta es de 21.000 de acuerdo a un ajuste de precios. Sin embargo, quiere mantener el negocio con usted. Excelente, excelente. Lo que busco en este momento es que no desedifiquemos ni la negociación, ni las personas que están participando en ella. Y que no hagamos del, del, se está tratando de renegociar un tema álgido. Porque a veces empezamos como a ahondar en el hecho y el señor ahora vino y ajustó el precio y lo que faltaba. Y a veces hasta discutimos con el otro corredor, que el otro corredor no tiene absolutamente nada que ver. El cliente ajustó el precio, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Ajá. Entonces, sigamos por acá. Mis láminas no pasan. Un segundo. Estoy aquí tratando de pasar las láminas, pero el tiempo en el que pasan y en el que yo hablo va distante. Ajá. Eso por la conexión, Mari. No sé si para ustedes cambió. Para mí ya cambió. Entonces, los principios de PNL se basan, ¿ok? Los principios de PNL se basan en el efecto que las palabras dentro de uno son. Si nosotros aprendemos eso, aprenderemos a comunicarnos con los corredores inmobiliarios que trabajan con nosotros, pero también aprenderemos a comunicarnos con los clientes. Recordemos algo súper importante que sucede. Muchos corredores caen en el tema, incluso de reenviar los textos, los mensajes, los audios que el cliente compradora o que el cliente propietario envía. A pesar de que sea bueno o malo, porque dependiendo de lo que diga el mensaje puede ser que ayude a hacer un cierre, pienso que a veces también es el miedo del asesor inmobiliario de expresar lo que está sucediendo. Es decir, es más fácil escudarse con que, mira, no soy yo, es el propietario, mira, acaba de subir el precio. Y reenviamos esa información a veces con la misma energía o con el pico emocional que el cliente tenía en ese momento. ¿En qué nos pone esto? En una situación más intensa porque el cliente interno con el que yo estoy trabajando ya está incómodo por la manera en que el cliente propietario le está hablando. Es más, hay corredores que te dicen, es que si fuera el cliente mío yo no permito que me hable así. Mira, mira lo que escribió, mira lo que dijo. La manera en que el cliente te está hablando, no tienes necesidad de desedificarte, no tienes necesidad de reenviar los mensajes solo por ahorrar el momento. Lo único que tienes que hacer es revisar la información y transmitir de la manera correcta. A veces le digo a los corredores que el omitir información a veces resulta interesante. No es el deber ser porque el deber ser debe ser la potencia, pero a veces hay situaciones incómodas que se tornen a la negociación que no necesariamente tienen que salir a la luz. Ejemplo, el cliente decidió no vender, pero yo le pregunto si eso es una decisión definitiva y no sabe qué responder. Yo lo que veo es que está ganando tiempo, pero también nos toca ganar tiempo. De nada así, venga y le diga, mira Jesús, yo le voy a escribir y me acaba de responder ahí que no quiere vender. Jesús va y le dice eso a su cliente y resulta que a las 8 de la noche, eso fue a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche el cliente me dice, bueno, vamos a vender y voy yo otra vez. Jesús que ahora sí va a vender y Jesús va con su cliente. Quedamos mal, quedamos mal todos. A veces esos momentos de indecisión, es decir, sabes que le voy a dar hasta mañana a las 8 de la mañana para que lo piense mejor y mañana a las 8 de la mañana le digo, mira voy a cerrar el ciclo, cuéntame, tú definitivamente no quieres, vas a dejar pasar esta oportunidad, vas a dejar que la gente que tiene dinero no se vaya. Y la respuesta es sí, yo le comunicaré a mi colega que la negociación ya no va. En caso contrario, dime en qué te puedo ayudar, qué necesitas ganar tiempo, dime qué es lo que está trabajando la negociación, con quién necesitas consultar, con tu esposo, con el hermano que está en Estados Unidos, con quien corresponda. Bueno, entonces déjame yo lograr un poquito más de tiempo para que tomes esa decisión. ¿Te parece si yo le pido al colega que nos dé alrededor de 3 días, 2 días, 1 día, 24 horas? Eso es más importante que estar en un modo reactivo, reenviando todo lo que nos envían. Cuando el cliente me envía, yo se lo envío. No, mire, es que el cliente resulta que está viendo una oferta por allá y esa es más interesante que la tuya. No, espérate. Y si la verdad es que ese cliente no tiene otro tan interesante, y si la verdad es que el cliente sí está muy consciente de que está haciendo una negociación y está jugando a ver qué saca. Mira, no, yo tengo un cliente aquí ofreciendo. Te perdimos, Mari. Perdimos tu ángulo. ¿Aló, aló, aló, aló? Pensé que era yo que me ha quedado sin ir. No, no, Mari. Te quedó congeladita y en silencio. Sí. Ahora sí te lo odio. Ahora sí, Mari. Haz de vuelta. Sí, la conexión está inestable aquí. Cada vez veo que se desconecta. Ajá, vamos. A la siguiente lámina. Entonces, bueno, algunas fallas que pueden estar ocurriendo en la comunicación de los corredores inmobiliarios. Sin incapacidad de percibir lo que el cliente está pensando. Es que yo salí convencido de que el cliente iba a hacer un cierre seguro. No, es que yo salí convencido de que el cliente no iba a hacer cierre. Sin capacidad de repetir los éxitos. Es decir, hay corredores que te dicen, mira, yo era número uno, yo fui capaz de cerrar, no sé, 10, 11 ventas en un mes. Yo el mes pasado hice tres ventas. Pero si tú me preguntas que cómo lo hice, no tengo ni idea. Si tú me preguntas, por ejemplo, ahora y antes si facturaba, no sé, creo, por ahí un corredor el otro día me dijo, creo que perdí la receta. No es un tema de perder la receta, es un tema de que no estábamos conscientes de qué cosas fueron las que hicieran tres ventas en un día, o 11 ventas en un mes, o plazos y estaré en el todo. Y digamos que sí, nos tenemos que reiniciar y volver a entender cómo funciona el negocio. Pero también hacernos conscientes de qué es lo que me está generando mis cierres de ventas. Mire, es que el día que yo salí a mostrar el inmueble y no dije, mire, es que el inmueble tiene tres habitaciones, dos baños y un puesto de estacionamiento, ese día cerré. ¿Qué fue lo que hice de distinto? Aunque ese día yo me paré en el balcón y le dije al cliente, mira la hermosa vista que hay desde aquí, escucha el canto de los pájaros que se está escuchando a esta hora de la mañana. Mira qué maravilloso el paisaje que vas a tener, no lo sé. Como no me hice consciente de eso y fue realmente lo que hice, eso fue lo que me llevó al cierre. Pero cerré y no sé por qué cerré, ni siquiera sé cómo cerré. Y en el caso de percibir lo que piensan los clientes, no es más que entender cómo funcionan los arquetipos. El tema de los arquetipos ya lo hemos evaluado y aquí hay conferencias grabadas de eso. Yo ni espero en determinar si un cliente es auditivo, kinestésico, si lo queremos ver por allí o si lo queremos ver desde los arquetipos de si es melancólico, colérico o si lo queremos ver con los elementos, si es guerra o fuego. Creo que todo corredor se debe convertir en un estudioso de esto porque es el conocer cómo es el cliente lo que nos va a llevar a un cierre. Yo siempre parto del tema de la negociación, no debería ser un tema de persuadir, de inducir, de yo utilizar unas palabras mágicas para que la persona me compre a mí, no me compre a otro. De venderle el inmueble al cliente con dos habitaciones, aunque yo sé que lo que está buscando es tres porque mi estrategia de negociación son las necesidades y yo puedo generar esa conexión con el cliente, hacer que compre hasta lo que no necesite o que sea un tema de brujería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo generar? Entregarle al cliente exactamente lo que quiere comprar. No lo que yo tengo en mi inventario y quiero vender, es buscar, generar conexión con el cliente y ver cuáles son sus necesidades y darle exactamente lo que necesita. Voy a pasar aquí un segundo. Voy a pasar aquí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Ahí, Marina. Sí, ahí te escuchamos. Entonces, la mejor forma de vender algo es no vendiendo nada. Es mejor ganarse la confianza y el respeto de aquellos que podrían comprar. Además, si nos ganamos la confianza y el respeto de las personas, vamos a ser recomendados y además tendremos la manera de generar empatía porque ya hemos probado cómo se hace y se nos va a ser muy fácil el hacerlo con otros clientes. ¿Sí? 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 No es necesario aprender lo que necesitamos? Hay muchos corredores. que hacen referencia a que no quieren utilizar técnicas porque sienten que, no sé, que están estafando a un cliente. No, pero es que no te estamos mandando a que le vendas lo que el cliente no necesita. Lo único que te estamos pidiendo es que le vendas lo que el cliente necesita. No, pero es que voy a utilizar, no sé, hay técnicas por allí que también hemos dado taller de eso. Que si la técnica de los tres sí, que si el cierre tipo puerco spin, que si, no sé, ley de hielo, entre otras. No, no. Si tú quieres llegar a un nivel de técnica, ese tipo es válido. Y esas técnicas están comprobados que también cierran. En este momento lo único que te recomiendo es que hagas consciente de qué es lo que busca el cliente y de qué manera tú lo puedes ayudar a solucionar eso, pero también haciéndote consciente de la manera en que le hablas, porque no todas las palabras son iguales. Algunas vente y otras solamente proporcionan información. Cuando yo voy y le digo a un cliente las características de un inmueble, no es lo mismo que yo le diga las bondades de un inmueble. La verdad es que el cliente ya ha ido con seis inmobiliarias más y todo el mundo va a ver las características. Los mismos baños, las mismas habitaciones, todos los corredores se parecen en cómo hablan, en la manera en que quieren vender. Pero si yo vendo bondades, seguramente voy a tener más posibilidades de hacer un cierre efectivo. ¿Por qué voy a vender bondades? Porque yo le voy a hablar al cliente de la habitación que me pidió para el bebé que están esperando. Yo le voy a hablar de lo rico que sería disfrutar de este apartamento, porque entiendo que está pasando por un proceso de separación y qué bueno que puedas tener un apartamento de soltero o de soltera. Le voy a hablar al cliente de la vista panorámica, porque el cliente dentro de las cosas que me pidió me dijo que quería que el inmueble tuviera una vista espectacular. Hay clientes que vienen con hijos y te hacen referencia, que bueno, que les gustaría que el inmueble tenga piscina o que tenga parque infantil. A esas bondades es a las que yo voy a hacer referencia. Cuando nosotros logramos hablar con el cliente en su mismo idioma, todo esto se convierte en música para sus oídos. En caso contrario, estaremos perdiendo el tiempo porque estamos haciendo como negociaciones sin estar conscientes de que estamos haciendo negociaciones. Simplemente abrimos y cerramos puertas y de ese abrir y cerrar puertas, nos vamos a la casa rezando, literalmente, el poder tener una negociación. Cuando este tipo de negociaciones no son tanto de dejarlas a la deriva ni de llegar a la casa a rezar para que se den. Si tú estás haciendo el trabajo de la manera correcta, la negociación se va a dar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Ayudar al cliente a generar una compra o a tomar una decisión. Porque fíjense lo otro que sucede, los clientes van y si nada más trabajaran con nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de mostrarle al cliente qué es lo que le está necesitando. A veces nos encontramos clientes que nos damos cuenta que están buscando un apartamento, pero que realmente es lo que necesita es un townhouse. Pero ese cliente ha pasado por tantos corredores que en este momento está confundido, está saturado de información. Entonces, nosotros debemos ayudar al cliente a procesar la información para que éste pueda tomar una decisión a corto o a mediano plazo. ¿Cómo vamos? ¿Sí se escucha bien? Sí, sí se escucha. Perfecto Mari, perfecto. Entonces, bueno, el PNL lo que busca es ayudar al cliente a filtrar la información, a percibir desde su arquetipo la misma información que todos los corredores le están dando, pero seguramente nadie se ha dado cuenta que el señor cuando entra, él no ve el inmueble. Él pasa y simplemente le está prestando más atención a la descripción que yo como corredor inmobiliario estoy haciendo del inmueble. O el cliente resulta que yo le estoy hablando desde hace muchísimos ratos y estoy hablando, hablando, hablando y explicando y argumentando, y resulta que el cliente no es auditivo, el cliente es visual, el cliente lo único que necesita es espacio para ver la casa y con dos o tres palabras, donde yo refuerce lo que él está buscando, voy a lograr hacer un cierre. Para vender un inmueble con rapidez, efectividad y beneficio no hay secreto. Solo se necesita sentido común. No hay secreto. Si ustedes ven mucho, o sea, en las reuniones, los asesores te dicen, pero es que yo no sé qué hace Bernardo. Hay que hablar con Bernardo para ver, o sea, cómo él cierra tantas propiedades. Y resulta que tú hablas con Bernardo y Bernardo no es que tiene un amuleto de la suerte, que él, sabes, lo saca y eso genera cierres de ventas. No, él simplemente creó una técnica, una estrategia. Si tú observas una Zaidí o un Yosmar, entonces ahí tú ves disciplina. Si tú observas a cualquiera de los líderes, cada uno tiene una característica muy particular, pero esas características le permiten potenciar sus conocimientos para lograr un cierre. Con el tema de los arquetipos, también nos tenemos que ir al tema de los asesores, porque a veces las negociaciones se caen por los asesores, no ni siquiera por los clientes. Es decir, el cliente quiere hacer un cierre y el propietario también, pero los asesores tienen una guerra de poder, de ver quién es el que logra mayores beneficios para su cliente. No, pero es que él no ha cedido mucho. Y entonces está el otro. No, pero es que qué más quieres tú si ese cliente lleva tres meses bajando el inmueble. Empezó a costar como 100 mil y ahorita va por 80 mil. Argumentar sobre las cosas que ya sucedieron del inmueble no te llevan a tener un cierre. El punto es que estamos en el aquí y en el ahora y necesitamos saber qué es lo que nos puede llevar a hacer un cierre en este momento. No si mi cliente dio más o si a mí me parece injusto el precio que están colocando, porque ese precio es financiado, si tu cliente lo aceptó, acéptalo tú también. Ciertamente le tienes que brindar la asesoría. Nosotros no queremos que un cliente se vaya pensando, no sé, que lo estafamos. Pero la decisión de compra es de él. Tú solo acompáñalo en ese proceso. Entonces, las ventas inmobiliarias tienen cinco obstáculos que la gente debe superar. La primera no hay confianza, la segunda no hay prisa, la tercera no hay ganas, la cuarta no hay bien, la última no hay necesidad. Esos son los espejos con los que nosotros nos encontramos. Salimos a hacer la visita, pero resulta que nos dimos cuenta que el cliente no se siente en confianza de hacer la negociación. Salimos a hacer la visita, pero dice, bueno, yo estoy viando. Yo la verdad es que no tengo ningún apuro. Mira, es que a mí el propio cliente me da mala espina, ¿verdad? Que ya no siento como ganas de cerrar venta con él. Es que me falta dinero. Es que realmente yo no es que tenga la necesidad de comprar un inmueble ahorita. Yo tengo mi casa, yo la estoy construyendo, o cosas similares a esto. Pero bueno, estoy buscando algo que sea más cómodo porque donde estamos ahorita no cabemos. En todos los casos la necesidad ya está generada. Ya una persona que está buscando un inmueble, por alguna razón, lo está buscando. Queda en nosotros el indagar, el generar la confianza, el generar la prisa, o sea, el hacer entender a las personas el por qué salieron a hacer una visita, por ejemplo. Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Porque entonces existen muchas personas que me dicen, sí, pero es que cómo aprender esto de PNL. O sea, seguramente tú hiciste un curso, ¿no? Lo puedes aprender de manera empírica. Sí, pero es que eso es los arquetipos de ponerse a estudiar a la gente. O sea, yo no soy así y no me veo haciéndolo. Pues de eso depende el negocio, de que lo aprendas. No puedes manejar un negocio por inercia. Sí, es que yo voy a salir, voy a mostrar el inmueble, voy a cerrar la puerta y voy a esperar a ver si me llaman. No, tienes que generar algún tipo de interacción con el cliente. Voy a poner aquí en mute un segundo. Ahora sí, mi computadora va un poquito más lenta de lo que debería. Entonces, le ponemos un ejemplo. Cuando alguien tiene que analizar el arquetipo de una persona, tiene que revisar cómo se expresa, cómo se comporta. Creo que de esto ya hemos conversado bastante. Algunas personas ya lo tienen en práctica, otras no. Pero un ejemplo. El vendedor dice, tengo un cliente que está buscando una casa en el Parral. El vendedor le dice, el martes vi una casa estupenda para usted en el Parral. Es una urbanización magnífica. ¿Cuál es mi mapa mental? Visual, ¿verdad? Porque le acabo de decir que vi. Pero el cliente es auditivo. Ah, entonces me dice, no lo sé. Creo haber oído que esa zona no dispone de agua. ¿Qué le parece si primero hablamos de otras opciones? Entonces, me acabo de dar cuenta que el mapa mental del cliente es auditivo. Yo hablé de que vi y él habló de que escuchó. Cuando nosotros tenemos mapas mentales o arquetipos cruzados, tenemos como un conflicto en la comunicación. ¿No les ha pasado que hay personas con las que ustedes se ponen a hablar y sienten que la energía, la conversación, que tú dices, mira, se me fue la hora. Yo pude haber pasado horas hablando con esa persona. Qué interesantes los temas. Es alguien con quien normalmente quieres hablar. Seguramente hubo empatía. O sea, no necesariamente tenemos el mismo tipo de arquetipo, pero puede ser que esa persona logra conectarse conmigo en mi arquetipo y yo en el de él. No sé, si la persona a veces habla súper rápido, yo hasta a veces termino hablando rápido. O si la persona habla lento, a veces termino hablando lento. Digamos que eso es lo que buscamos con el cliente. Que el cliente cuando esté hablando contigo sienta que es música para sus oídos. ¿Qué no puede suceder? Que a lo mejor yo sea una persona pausada y el cliente se ha acelerado. Porque el cliente me va a atropellar. Eso es lo que va a suceder. O al contrario, el cliente es súper pausado y yo soy la acelerada y yo atropello al cliente. Mire, cómo le pareció, no sé, el inmueble. Y el cliente no ha terminado de responder porque él todavía está procesando la información que yo le dije. Sí, yo es que yo me imaginé que no le gustó. ¿Qué hice? Maté la negociación. El cliente ni siquiera me ha dado su opinión y yo ni siquiera he dejado que él me la dé. Y así sucesivamente sigue la conversación. Personas que pareciera que tienen un monólogo porque solo hablan ellos. Y hablan y hablan. Y puede ser que la persona sí va a responder, sí va a hablar, pero procesa la información distinto a como tú la procesas. Y en ese querer yo, a lo mejor, no sentir el silencio, porque puede ser que es eso, o puede ser que ya estoy pensando en lo siguiente que voy a decir, ni siquiera dejo que el cliente termine. Hay personas que hasta le completan la frase y no necesariamente esa es la frase que la persona iba a mencionar. Entonces, hay que darle también espacio a los clientes y entender de qué manera puedo conversar con ellos con mayor claridad. Dependiendo del cliente que tenga, entonces yo puede ser que establezca mis diálogos en base a eso. Otra cosa súper importante, que a veces se nos pasa. Cuando las personas van a comprar en familia, es decir, hombre, con su pareja, con sus hijos, debemos hacernos conscientes que tenemos personas de diferentes arquetipos o mapas mentales. Y puede ser que alguien pueda incluir en la decisión de la otra persona. Y yo estoy inspirada, hablándole solo a la señora, porque la señora opina sobre la cocina y opina sobre esto y sobre el baño. La señora solo opina, pero el que tomó la decisión es el señor. La señora y el señor tienen sus posiciones, pero van a hacer lo que la hija diga, porque la hija cuando entro dijo, este es mi cuarto, y lo selecciono y todo. Y a veces como corredores inmobiliarios nos sorprendemos de las decisiones de los clientes. Le mostré 14 propiedades, todas bellísimas y acogí a ese. No, de verdad que de todo lo que le mostré, lo que menos me imaginé que fuera a comprar, era eso. Imagínate, comenzó diciendo que el inmueble tenía que estar impecable, tenía que tener cocina muerta, y terminó comprando un tilipán en obra gris. ¿Tú puedes creer eso? Claro, claro que lo puedo creer. Simplemente tú estabas desfasado en la conexión que tenías que tener con el cliente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también cuando estamos manejando grupos de personas, porque todos son distintos. Hay uno auditivo, hay uno visual, hay uno, no sé, kinestésico, y debo estar preparado para manejarme simultáneamente en los diferentes arquetipos y generar conexión con cada uno. Ajá. Entonces aquí, hacer una pausa. Ahora sí, dos segundos después abrió el video. Ajá. ¿Cómo vamos? ¿Hasta aquí qué aprendizaje tienen? ¿Qué quieren compartir? ¿Qué les ha sucedido? Les voy a contar anécdotas. Sí, voy a abrir el espacio para las anécdotas. Nosotros estamos atendiendo desde hace ya un buen tiempo a un cliente de alto, no sé. Les puedo decir que ya estamos atendiéndolo. Es decir, hay clientes que definitivamente no los descifras. Y hay clientes que de antemano lo descifras. La decisión de compra de esta persona está sujeta a la intervención de muchas personas. El novio opina, la mamá que está fuera del país opina, todo el mundo opina. Cuando definitivamente ve algo que le gusta, alguien opina que no. Cuando definitivamente ella ve algo que no le gusta, la mamá dice que sí. Y así ha sido esta larga historia. ¿Qué harían ustedes con ese cliente? Erika, ¿por qué te ríes? Erika se está riendo, sí. No entendí lo que pasa, Erika, ¿por qué te ríes? Y de paso te están diciendo y que ya me imagino quién es. Punto suspensivo. Mi ejemplo se escuchó en recortar mi señal. Mi señal está eficiente. Les decía que tenemos un cliente de targue alto que lo estamos trabajando desde hace ya, no sé, un año. El cliente está demasiado, es una persona indecisa, esa es la palabra, el cliente está demasiado asesorado por el esposo, por la mamá, por un primo que vive en la zona. O sea, tiene demasiada gente que lo asesora. Y el cliente cuando toma la decisión de comprar, la mamá no le gusta. Y cuando a la mamá le gusta, al cliente no le gusta. Pero la mamá es la que paga y la cliente es la que va a vivir en el inmueble. ¿Qué harían ustedes con ese cliente? ¿Qué nos sugiere? Mira, aquí coloca Vanessa, coloca. Sí, total, eso pasa mucho. Yo siempre me enfoco con la persona que va a habitar en mi mueble. Y la veo a los ojos y hablo directo. Coloca Vanessa. Muy bien, Vanessa. Y si se consigue un cliente con muchos arquetipos a la vez. Arquetipos. Bueno, sí. Bueno, hay personas que pueden tener un equilibrio en los arquetipos. Es decir, hay personas que pueden tener su conexión, no sé, 25-25 de los cuatro. Esos son muy equilibrados. Esos no son los que dan problemas. Es correcto. Los que dan problemas son los exponenciales, los que se van mucho a un lado o al otro. Llamar a un amigo. Ignóralos disimuladamente. Debe ser. Necesidad no es inmediata. Voy a comprar en un futuro, pero no cuenta con algún requisito. Dinero. Creo que es cuestión de estudiar su cerebro. ¿De quién va a habitar el inmueble? Y persuadir. Buscar estrategias de venta de acuerdo a lo que se genera. Llamamos a Bernardo y a Josmar. Sí. No, bueno. La verdad es que le estábamos preguntando a usted porque no sabemos qué hacer con el cliente. No, mentira. La verdad es que el cliente no dispone del dinero. Esa es la verdad. El dinero es un fideicomiso para que lo liberen. Genera algunos procesos previos que llevan tiempo. Los propietarios con los que nos hemos conseguido son coléricos. Es decir, es el tipo de cliente que llegas y te gustó. Listo, hazme una reserva. Si no es una reserva, vuelvo a sacar el inmueble a la venta. Si no, si en 24 horas no consigues la reserva, aquí no hay negociación. Si vuelves a venir, no sé si tenga el inmueble disponible para ti. Es decir, nos hemos encontrado propietarios que son tiburones negociando. Este cliente es un suceso más lento. Es una propiedad de tarea, debemos ser muy autoritarios con la cliente. Todo eso lo hemos manejado, pero el tema de liberar el dinero de un fideicomiso lleva su tiempo. Entonces, bueno, digamos que esta clienta después de mucho tiempo, que llega a mis manos, me doy cuenta que efectivamente la clienta no tiene dinero. Ella sí tiene la intención de compra y sí lo va a hacer. Y sí, ya ella vio la casa de sus sueños, pero esa casa no la va a poder adquirir a menos que el dinero esté previamente liberado. Así que con este cliente estamos haciendo algunas estrategias. Pero también porque traigo a colación a este cliente, porque quiero hacerles referencia a algo. Otro caso de anello. O sea, esas me pasan nada más a mí. O sea, a ustedes nunca les ha pasado esto. Porque si a ustedes les pasa eso, ustedes lo escriben. Saidi dice, no lo sueltes, no lo vamos a soltar. Nada que ver. Ese cliente no lo vamos a soltar. ¿Por qué? Porque el problema es que no lo tiene disponible. Yo le digo otra cosa. Pero quería comentarles que a veces los clientes te engañan. Esa es la palabra, te engañan. Esta semana recibimos un cliente que saque el dinero disponible, que iba a comprar, que la casa de sus sueños, un corredor me llama. Y entonces yo le digo, ese cliente está activo con una captación a mi nombre. Ese cliente no tiene plata. Yo conozco muy bien al cliente. No, pero puede ser que existe la posibilidad de que el señor lo tenga. Yo le acabo de filtrar, le acabo de hacer todos los filtros y me dice que sí, que tiene el dinero, que ese es el inmueble de sus sueños, él compra. Yo, bueno, está bien. No, yo no tengo ningún problema. Yo le tengo una captación, pero haz la visita. Yo estoy segura que ese cliente no tiene dinero. Bueno, se fueron a hacer la visita y el cliente, después que termina de hacer la visita, me manda un mensaje de texto. Y el mensaje de texto dice así como que, May, vi un inmueble, estoy enamorada de él, quiero comprar el inmueble, pero necesito que me bajes el precio de la casa. Para que con lo que yo venda esa casa y lo que me quede, cierre. Ven acá. ¿El asesor no hizo bien su trabajo? Claro que lo hizo. No lo filtró, por supuesto que lo filtró. Pero el cliente se la sabe toda más una. Él sabía que si él decía que no tenía el dinero en mano, no le iban a dejar hacer la visita. Y él fue, hizo la visita, hizo todas sus estrategias, todas sus estrategias para generar la visita. Entonces, a veces nos jugamos nosotros mismos. No, esto sirve para esto, definitivamente. Yo filtro al cliente, resulta el cliente y uno decía en la visita que está vendiendo una casa. Qué vergüenza con el otro corredor, ¿no? Entonces, no hay una técnica con la que tú puedas saber exactamente lo que está pensando el cliente. No hay una estrategia de filtro que tú le puedas meter al cliente, que tú puedas decir, es que la estrategia que yo tengo a ese cliente, yo salgo porque tiene el dinero y solo salgo si tiene el dinero. Porque es que hay algunos que te engañan, te dicen que tienen el dinero y realmente no lo tienen, ¿sí? Entonces, quiero también que hagamos flexibles. A veces veo muchos líderes con una estructura tan estricta que a veces me preocupo. A veces digo, wow, no, ahora, o sea, él sale solo así y él no sabe que la gente a veces dice mentira. Que no es hasta la primera visita que tú vas, que te das cuenta que todo lo que te dijo no era. O sea, nos hemos encontrado clientes, por poner un ejemplo, un árabe que nos decía que se llamaba Andrés Te perdimos, Mari. ¿Qué tiene en contra de los árabes, Mari? Ajá, bueno, yo iba a decir, yo iba a silenciar ese momento, creo que fue porque lo silencié. Hay que tener estrategias y todo este tipo de cosas, pero no tanta. También date el permiso de ir a ver lo que tienes que ver con el cliente, porque el cliente no te va a decir toda y absolutamente la verdad en la primera visita. Se fue el audio. No sé en qué parte se fue el audio, Fer. Sí, Mari, se fue justo cuando estabas hablando del árabe y Johnny te cortó el audio. Ah, bueno, dije que hicimos una visita a un mueble de Tarría Alto con un árabe, que el árabe en todo momento me llamó Andrés y mi número de cédula es tal. Y bueno, ese fue el que registramos y resulta que cuando llegamos a la visita nos damos cuenta que el señor, la pareja no lo llama Andrés, le está diciendo otro nombre y entonces le pregunto, ¿tú te llamas Andrés o te llamas? ¿Cómo te llamas? No, porque no va a decir el nombre del cliente. Entonces, no, yo me llamo, pero para los venezolanos es más fácil decir Andrés porque ese nombre es enredado y no sé qué. Y esa es tu cédula. Esa no es mi cédula, esa es la del asistente que me ayuda, de que ande conmigo, que no sé qué. Entonces tú me dirás, ¿vale la pena el filtro? Bueno, en algunos casos, pero en otros literalmente vas a hacer una visita sin saber exactamente qué te esperas y justo en la visita te das cuenta de muchas cosas. Por eso todos nos debemos regalar la primera visita. Y hay líderes que me dicen, ¿pero qué? ¿Pasa pena con el cliente? Y con el otro asesor y que después Fer utiliza una frase que dice que los clientes son un chorro de babas. Y después llega y date cuenta que el cliente es un chorro de babas. Ya va, pero es por teléfono. ¿Cómo te ibas a dar cuenta del arquetipo del cliente? Si iba a comprar, si tenía el dinero. Pero sí me explico, no sé. Si tú quieres hacer un filtrado genial del cliente, invítalo a la oficina a que se tome un cafecito contigo. Y tú le dices, no sé, que tú tienes una técnica súper novedosa, traída de Arabia Saudita, con la que tú vas a conseguir el inmueble de sus sueños y él se toma ese café. Listo, bueno, esa es tu técnica. Tú vas a filtrar al cliente antes en la oficina. A mí esa técnica me gusta. Yo siempre le digo a los asesores, pero llévenlo a la oficina y lo filtran. No sé, le compro un cachito, un juguito. Y ahí, no sé, si ahora... Maribel dice, con dinero en mano es cuando se hace el negocio. Si no está disponible, ¿cómo va a ofertar? Bueno, ahí dije, mira, tengo otra anécdota. Insisto, a mí, eso siempre me pasa a mí. Tengo una asesora que me llamó y me dijo que tenía un cierre de venta, que estrategia utilizaba para decirle al cliente que el precio tenía que ser este, porque nos estaban bajando un precio. Como, ¿sabes? Modo negociadora. Aquí van los audios, los textos, y si quieres los reenvías así como que tú los hiciste. El cliente aceptó la oferta, y resulta que después que el cliente acepta la oferta, el cliente dice que él está vendiendo un iceberg, y que él necesita vender ese ágil para comprar. Y ya va, la asesora se utiliza los filtros. Hizo su trabajo, sí. Pero insisto, esas cosas escapan de nuestras manos. Es decir, no sé, de 33 operaciones de venta que nosotros hicimos el mes pasado, no sé, que tres asesores se les haya caído la venta por una situación de eso, bueno, es un margen pequeño, en el que tú dices que, bueno, está expuesta la efectividad, pero ese margen pequeño no lo conseguimos todos los días. Lo que pasa es que entramos en un escenario en el que los asesores, no sé, que se empiezan a caer a cuentos y todos son perfectos, y a nadie le ha pasado eso. Esas cosas le pasan solo a María. Bueno, yo sí las voy a contar porque a mí sí me pasa con mis asesores, a mí misma, y a ustedes también les pasa. Vamos a sincerarnos con eso. El problema es que no los guardamos queriendo mostrar lo excelente que son. No dejamos de ser excelentes porque hayamos tenido un día de metida de pata. Seguimos siendo excelentes, simplemente un cliente nos dejó un aprendizaje. El aprendizaje, bueno, los árabes no nos van a dar nombres árabes, nos van a decir que se llaman Andrés, listo. Hay clientes que salen a hacer la visita y están cerrando venta, no tienen un cierre. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿sí? Entonces, flexibilicemos. Ahora, después de esta noche de metidas patas, que les acabo de contar, ¿qué es lo que quiero profundizar en mi siguiente lámina? A ver, aquí dice que tengo nueve mensajes, vamos a ver. Mucho jajaja, María te escucho entrecortado. Sí, mi internet hoy está muy mal. Los clientes también nos estudian a nosotros, a los asesores, cómo funcionan las inmobiliarias. Eso es muy cierto y para eso tienen las redes. Tienen ventaja sobre nosotros. Nosotros estamos expuestos, ellos no están expuestos. Eso quiere decir que cuando un cliente va a ti, te asegura que ya estudió, ya fue contigo por alguna razón específica. Ajá, aquí no se escucha, quedamos con Andrés. Carmen dice, y uno se frustra creyendo que no hizo bien el trabajo y resulta que no tiene la plata. Dios, tienda, es verdad. Y después comienzan las guerras con los otros asesores. Yo no muestro más con Pedro, porque Pedro no filtra a los clientes. Dime tú, le hice cuatro preguntas y de las cuatro solo me respondió una. Ya va, pero es que el cliente a mí no me ha respondido ninguna. La yo te estoy respondiendo, la estoy aquí intuyendo, porque ni siquiera es que el cliente me la respondió. ¿Qué hacemos con ese cliente? Lo abandonamos. No, mira, disculpa, yo no te puedo atender, porque yo he estado haciendo cuatro preguntas y tú no me has respondido ninguna. Porque los clientes están en obligación de respondernos todo lo que le preguntamos. ¿Cómo actúas tú cuando eres cliente? Yo no respondo todo lo que me preguntan. Y si puedo añadir algunas preguntas también. Entonces, siempre necesitamos una primera visita para poder. Ajá, por aquí decían, yes, casi es, y no nos ayuda a crecer. Ok, bueno, listo. Entonces, la mina no pasa, déjenme pausar otra vez el video. Ajá. Mari, mientras pausas el video, Gerarda coloca aquí, la primera visita es clave. Así el cliente tenga el dinero o no. De esa primera visita pueden salir muchas cosas. Buenísimo si el cliente dice la verdad y tiene el dinero, pero claro que pasa que nos llevamos sorpresa. Pero de allí, de ese primer encuentro, se generan muchas cosas importantes. A lo mejor él no tiene el dinero, pero una amiga, tía o alguien sí lo tiene. Gracias, Gerarda. Completamente de acuerdo con Gerarda. Siempre esa primera visita es importante. Conexión que tú puedes tener con el cliente o invitarlo a la oficina. Tú genera la estrategia que tú consideres pertinente, busca la manera en que puedas generar conexión con ese cliente y verlo y escucharlo y analizarlo. Es decir, ya sé, ya sé qué está buscando, ya sé cómo hacer un cierre. Hay asesores que les dan miedo preguntarle a un cliente si el inmueble le gustó o no le gustó o su opinión. No hay que llegar a las preguntas, porque fíjense que un poco lo que busca el PNL no es que llegues a preguntas, es que a través de la observación y de las palabras puedas ir intuyendo qué es lo que quiere el cliente, qué sí le gusta y qué no le gustó. Un cliente cuando algo le gusta se le ve en la cara. Vamos a estar claros. Pero también conozco clientes. Visita con clientes y hemos ido a ver, no sé, cuatro inmuebles y en los cuatro dicen, este inmueble me gustó, María. Yo creo que vamos a pasar oferta por él, ¿sabes? Y yo me monto en el carro y digo, ahora, pobres inocentes. Me van a acribillar el teléfono con mensajes preguntándome, tu cliente, tu cliente, tu cliente. Si ellos supieran que eso mismo lo ha dicho en las otras tres visitas, ¿no? Entonces, a veces también sincerarse con el asesor y decirle, mira, la verdad que él en todos los inmuebles que va a avisar dice lo mismo, hasta ahorita no ha decidido que va a cerrar. Entonces, bueno, un poco con la estrategia de negociación, volvemos a caer en este tema, que ya los que habían visto negociación conmigo saben un poco de qué se trata. Empezamos a evitar actores. Es que yo con ese asesor no muestro más nunca, porque ese no sabe filtrar el cliente. Empezamos a enfrentar asesores y yo escucho asesores que dicen cosas así. Yo sí se lo dije. Yo sí se lo dije que cómo va a llevar ese cliente para allá que ni siquiera filtró, que no sabe cómo va a pagar, que no esto, no aquello, no lo otro. Hay asesores que hasta te niegan la visita. Yo no voy a hacer visita porque yo pienso que, ¿dónde están tus estrategias? Porque si yo considero que estoy empoderada, yo tengo la posibilidad de cerrar el cliente hasta del asesor o del cliente que me está trayendo Jesús. Pero si yo no siento que estoy empoderada, que toda la negociación depende de Jesús, entonces yo digo, no, ¿para qué voy a hacer la visita si Jesús no va a poder manejar ese cliente? A veces tenemos que tomar parte de la negociación de punta a punta para nosotros poder generar un cierre, porque a veces si lo dejamos todo del otro lado puede ser que alguien vaya a fallar y es triste que no me haya documentado, que haya aprendido todas estas estrategias, todas estas técnicas y ser yo la persona que tiene la captación, que otro me está llevando al cliente y yo no poder hacer nada. Hay asesores que tú les preguntas, no sé, tú ves 50 visitas, excelente, ¿y por qué no cerraste? No, porque todos los clientes los llevaron. Oye, ya va, pero el hecho de que tú tengas la captación no quiere decir que tú no puedas tomar parte, tú puedes tomar parte con discreción, con el respeto que el otro colega se merece, mira, me permites intervenir, puedo preguntarle, hay asesores que te lo van a permitir, hay asesores que te dicen desde un inicio a mis clientes, no le digas ni le preguntes nada, pero bueno. Entonces esto pasa con los asesores, vamos con la siguiente lámina, y realmente lo que debemos recuperar, los objetivos es el mismo, yo antes de hacer una visita siempre digo a los asesores, si veo que el inicio le gustó, nuestro objetivo es el mismo, nuestro objetivo es cerrar, pero no te molestes, hay asesores que te dicen, ¿qué me hicieron para hacer un pleno con el cliente? ¿cuál es posible que vamos a ir a hacer una visita? Que yo vaya a hacer una visita no quiere decir que vayamos a cerrar, el cliente anda viendo opciones, y en la situación actual del país, el cliente anda viendo varias opciones, no anda viendo la tuya nada más, anda viendo varias. Yo debo buscar la manera de que nuestro objetivo sea en común, ¿qué dijo tu cliente? No vayas a decirle a tu cliente eso, dile a tu cliente esto. Puede ser que yo tenga momentos de sinceridad con el corredor, y decirle, mira, resulta que mi cliente me dice, quiero haber tres propiedades más, y dependiendo de eso cierra contigo. No le digas eso tú al propietario, simplemente dile, mira, el cliente nos pidió tres días para tomar la decisión, y en base a eso toma la decisión, porque hay clientes también que se manejan desde el ego. Ah, o sea, yo soy la última opción. Ah, o sea, que si el mío, ah, o sea, viene a mí porque el mío es el más barato, yo lo sabía. Entonces, eso no ayuda. A veces, debemos guardar información, que no tenemos que exponer a las partes, y manejar el caos que se puede estar generando entre nosotros. Nosotros hemos tenido ventas caídas, pero caídas, caídas, que en ningún momento en la otra parte se ha entrado, que la venta está caída. Pero insiste, le digo yo al asesor, pero vuelvo a llamar, pero tú quieres que yo lo llame, pero vamos a darle una semana, ¿te parece? Dile al asesor que nos dé una semana, ya va. El cliente desde hace rato nos dijo que él nos va a vender. Pero ese nivel de energía, de adrenalina, de frustración, la manejamos nosotros. Y de repente el lunes se da un cierre lindo, poderoso, maravilloso, y el cliente viene, y en la mesa de negociación dice, pensar que yo llevo toda la semana diciéndole que no quería vender, y nosotros nos miramos así como que nosotros eso nunca lo dijimos, no lo teníamos porque exponerse de un cierre maravilloso sin que hubiera detrimento de la percepción que una parte tiene de la otra. Ni unimos clientes para que se digan que no se van a vender o algo, de eso nos encargamos nosotros, de esas cuestiones álgidas, ¿no? A través de la negociación, entonces también está el tema de las percepciones. Teníamos una negociación cósmica, y el tema de las percepciones era complicado, porque la asesora decía como que, o sea, ¿cómo yo le voy a decir a mi cliente que es el precio? No, a mí eso no me parece justo. Entonces, porque el cliente D dijo que él, por este inmueble no daba más de tal monto. Si nosotros transmitimos eso a los clientes, los clientes nos presentan, el cliente también, es que este es un vivo, porque lo que quieres poner es inmueble, no sé qué cuánto para ganarle, sabiendo que es inmueble, no, no, no vale eso. El tema allí fue que los clientes se comunicaron y las percepciones que ambos tenían de los dos, que la percepción era que uno era un vivo y el otro también, y realmente esa no era la percepción, digamos que hizo poner tensa la negociación. Ya va que estoy viendo comentarios aquí, voy a ver. Ajá, no sé, ya, déjame subir por aquí, ¿por qué te ríe? Florelia, inteligencia emocional, trabaja en equipo de asesores, Fernández exactamente, Gerardo, terminas captando su inmueble, y de igual forma generas un negocio, es vital la primera visita, para la negociación. ¿Quién más está por aquí que no ha leído? Gerardo, de nuestra parte, las preguntas y el filtro nos han ayudado mucho para tener idea del cliente que va a llevar al otro asesor, sobre todo de las características importantes, piso, patio, piscina, entre otras cosas que son decisivas para tomar una decisión. Preguntamos bastante, eso nos ayuda a que en el sitio, la empatía entre ambos asesores, fluya en la negociación. Excelente, excelente, Gerardo, eso, eso es ideal. Ojo, yo no estoy diciendo que no filtren, que no pregunten, yo lo que estoy diciendo es que hay un margen de tolerancia, en el que los filtros a veces, por más que tú los apliques, no funcionan, y en los que tú puedes estar, literalmente, pensando que el cliente te está diciendo, la verdad, solamente la verdad, y el cliente lo que se ha hecho es un personaje, inventó una historia. y por eso no debemos jugar al otro asesor, hay asesores nuevos también, muchos en la organización, que sin duda, yo siempre le digo que necesito apoyo, porque simplemente un cliente lo llamo y así salieron, a veces hay que explicarles un poquito, ya va, cálmate, desacelérate, pregunta esto, aquello, lo otro, hay preguntas básicas, pero no siempre el cliente va a tener, va a tener la confianza por teléfono, a decirnos todo, absolutamente todo lo que, lo que piense. Entonces, un poco la estructura de la negociación, generar cuál es el interés común, el interés es cerrar una negociación, y de acuerdo a ese interés que tenemos, pues es a donde queremos ir. Nuestro objetivo es cerrar la negociación. Hay corredores que, juzgan al otro asesor, respecto a lo que ellos creen que debió ser, es que tu cliente no debió haber dicho tal cosa en la negociación, tu cliente no debió haber hecho tal cosa, tú no debiste, nosotros no tenemos control de eso, los clientes a veces hablan sin parar en una visita. Entonces alguien me decía que estaba muy molesto con un corredor de otra inmobiliaria, porque él fue completamente uniformado. No, es que a mí me molestó porque llegó con la camisa que decía, de otra marca, con el carné, tú pusiste esos parámetros claros antes de hacer la visita, porque está muy bien molestarse, pero si tú no la avisaste, mira, de preferencia a mí me gusta que no vayan a ir uniformados. Bueno, puede ser que el corredor no quiera que visita contigo, no lo sé, o puede ser que las haga. Saber cuáles son los intereses opuestos, los intereses opuestos siempre van dirigidos al precio. Yo quiero un precio, la otra persona quiere otro, yo quiero un precio justo, porque esa propiedad la compré yo hace no sé qué cuánto tiempo, me costó tanto, y yo compré no quiero el precio más barato del mercado. Esos son los intereses opuestos, pero el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el objetivo? Cerrar la negociación. Entonces sobre ese objetivo nos basamos. Y bueno, generar opciones. El precio es este, pero te aceptan financiamiento, el precio es este, pero no sé, te lo van a dar modulado, el precio es este. De esas opciones nosotros deberíamos hacer un cierre. Y en caso de que eso no se dé, pues generamos las alternativas. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? Las alternativas que tenemos son las siguientes, y las mostramos. Nos podemos ir a buscar otro inmueble, pero resulta que tenemos, no sé, un mes buscando y no hemos conseguido nada que sea lo ideal para ti. Y este que es lo ideal, no lo hemos logrado cerrar por el tema del precio. ¿Qué alternativas tenemos? Abandonar la negociación, quedamos en ella, ¿cuáles son los pros y los contras de abandonarla? ¿Cuáles son los pros y los contras de seguirla? Un poco el tema de la negociación. Sin duda alguna, esto es sumamente importante. Veo corredores haciendo cierres de venta por WhatsApp, y si eso les funciona, para mí está excelente, sin embargo, siento que las negociaciones son más efectivas cuando se dan en persona, cuando la gente se está viendo la cara, cuando se están tomando un café. El otro día decía a los muchachos, en la oficina, le decían, miren, en la oficina hay que tener galletas, té, juguito, porque en el momento que una negociación se sale de control, tú no sabes cuánto alivia eso, una negociación. Yo a veces veo negociaciones álgidas que la gente se está comiendo, y nunca falta el, vamos a comprar unas galletas. Vamos a, sabes, el cambiarle la corporalidad, el lenguaje a las personas, es sumamente importante. Entonces, el tiempo de duración de las negociaciones, las negociaciones se van rápido, a veces veo negociaciones que los asesores duran una semana, y no hay negociación. Ya cuando me dicen que hay una negociación, y veo que pasó una semana, digo, no hay negociación, porque las negociaciones sí tienen un tiempo de un pico emocional, a menos que sean negociaciones de montos más elevados, y puede ser que se lleven más tiempo. El tema de los derechos de palabra, si estamos en reunión, el permitir que cada quien exprese su punto, explicar un poco cuáles son los roles de las personas. En el tema de mediación, es cuando estamos llevando un tercero. Resulta que bueno, que todo el mundo está de acuerdo, pero ahorita hubo un desacuerdo, y necesitamos un tercero que se involucre en la negociación, y que nos ayude a dirigir, a que las partes se escuchen, entre otras cosas. Para mí, siempre que una negociación se lleva a la mesa, se cierra. Para mí. No sé cuál es la experiencia de otras personas, pero siempre que veo una negociación, le digo a los asesores, pero permíteme entrar, llévala a la mesa, déjame conversar. Déjame conversar cuando estamos en el momento todavía de negociación, porque ya cuando la gente no se quiere, se está mirando, pero ahí no hay nada que yo pueda hacer. O sea, es antes de, es justo en el momento que tienes el, la información que es una bomba, que vas a soltar, mira, resulta que le tengo que decir al cliente tal cosa, antes de soltarla, me puedes invitar. Después que la soltaste y la negociación se puso álgida, no hay mucho que pueda hacer. Ya la gente no se mira de la misma manera. Explicar un poco el tema del respeto, el tema del espacio, que sea un espacio cómodo, que tenga buena temperatura, que sea privado, que tengamos conexión visual y auditiva, que el lugar sea neutro. Hay veces asesores que me dicen que el cliente, que voy a llevar al comprador a la casa del propietario para que negocie. No es un sitio neutro. No siempre va a funcionar. Hay veces en las que ha funcionado. He visto asesores que están cerrando negociaciones en panadería, en café, hacen de charlos, oficinas, poner un ejemplo. No, no comparto. Perdóname que me interrumpa porque acabas de tocar un tema que en particular yo siempre mido y observo, y es verificar quién tiene más. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Seguramente te va a escuchar un poco más lento. Mari, te estoy escuchando desde que dijiste varias veces árabe, así que no te hagas la loca. Mira. Quiero contigo, mi vida. Otros árabes que se parecen. Otros árabes, otros árabes igualitos. Mira. Es Johnny, pero con una sola n. La, el tema del poder en la negociación es algo que hay que hacerse consciente. Si tú sientes que el comprador tiene mucho poder en la negociación, no está mal llevarlo a la casa del propietario, porque estás equilibrando poderes. Lo importante es que te mantengas siempre consciente de quién tiene más poder en la negociación, porque tiene más ventajas o tiene, por ejemplo, el comprador necesita un crédito o necesita 30 días más para esperar. Oye, no tiene mucho poder para negociar precios. O quiere bajarle el precio, el 5 mil, pero no tiene la plata ya. Entonces, ¿cómo vas a pedir descuentos si no tienes la plata ya? Entonces, siempre medir los poderes en la negociación es importante. Y en este caso, ya que tocaste el tema del poder, cuando vas a visitar, hacer la reunión en un sitio neutro, depende, si tú estás consciente del desequilibrio, lo puedes utilizar a tu favor. Solamente quería decir eso. Excelente. Buen punto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Seguimos escuchando a ti? Aló, sí, sí, sí. Sí, no me pego, porque me empiezo a hablar y imagínate. Así que adelante. Excelente. Bueno, entonces, no hacer, por ejemplo, de echarnos un sitio de negociación. Ciertamente, puedes utilizar la estrategia de hacia donde se incline más la balanza, o el de llevarlo a la oficina, o cualquier otro lugar, pero que cumpla los requisitos. Porque no, Charlo, no es un sitio privado, no va a haber contacto audiovisual, sí, pero auditivo va a dificultarse un poco, entre otras cosas, ¿sí? Por el tema del inicio, bueno, tomar notas, avivar los intereses. Cuando yo digo avivar los intereses, era este mismo, es lo que yo les puse a inicio, resulta que el cliente decidió cambiar el precio de la negociación, y en vez de avivar el hecho de que seguimos aquí, que seguimos teniendo intención, de que nos gustaría hacer una negociación, de que vamos a pasar una oferta, y usted también puede pasar su contra oferta, avivamos el hecho del cambio de precio. No, qué pena con qué, porque entonces ahora me cambiaron el precio, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a avivar son los intereses, nuestro objetivo, cerrar ventas, eso es lo que vamos a avivar. Vamos a parafrasear un poco las palabras en las personas, vamos a decidir a dónde queremos ir, si estamos sentados aquí es porque queremos hacer un cierre, porque queremos tener una negociación, ganar, ganar, porque yo te necesito, porque tú me necesitas, el punto está en que estamos aquí, y si estamos aquí es por algo, no es por otra cosa. Y por supuesto, el tema de hacer buenas preguntas. Estas preguntas son súper importantes para definir un poco lo que sería la negociación, ¿sí? Pero quiero compartir con ustedes una frase de Anthony Robbins. Anthony Robbins dice, que no hay clientes resistentes, sino vendedores inflexibles. Si el cliente es difícil, ofrece mucha resistencia, recomiendo usar algunas estrategias, y algunas estrategias están basadas en reconocer, lo aprecio, lo respeto, lo admiro, admito que sucedió tal o cual situación. Esas frases deberían suavizar un poco la negociación. Sin embargo, también algunas frases que son claves a la hora de hacer la negociación es, por favor, corríjame si estoy equivocado, le agradezco lo que está haciendo por mí, me interesaría arreglar esta situación, el problema no es la confianza, porque a veces caemos en el tema de que le dijimos al cliente, no sé, el tema del cambio de precio, y estamos en que, ya a mí no me parece una persona seria, no me parece una persona responsable. No, la confianza no radica en que tú hayas hecho un cambio. Ojo, si hay corredores que tienen clientes que no son serios, que tú ves que durante todo momento están como cambiando, si los hay, pero digamos que el hecho de que haya habido un cambio ligero en la negociación no quiere decir que vayamos a perder la conciencia por ello. Así que podría hacerle algunas preguntas para ver si la información que tengo es la correcta, cuáles son las razones por las que considera tal o cuál situación, permita ver si entiendo lo que me está diciendo, podemos volver a empezar, una de las posiciones, una de las posibles soluciones podría ser, si estamos de acuerdo, podemos ir a hacer el cierre de la negociación, ha sido un placer tratar con usted. Todo el tema de la negociación radica un poco en darle sentido a las frases, pero un sentido en el que no se sienta que estamos lesionando el interés de la otra persona. A ver, que por aquí vi un comentario. Se corta la videollamada. Sí, tengo problemas con internet. Y también en el mundo inmobiliario son cordiales. Excelente. Mari, hablando de los conflictos también, por ejemplo, es importante cuando tienes una situación en la cual tienes que sentar a ambas partes, también jugar con los tiempos. En la psicología de la negociación, el hacer esperar a alguien, te ayuda a bajarle el ego a la negociación o a subírselo, dependiendo del tipo de persona que sea. Sí, entonces, por ejemplo, sí, sí, el tiempo de espera indica, normalmente en la psicología, el hacer esperar a alguien afuera indica que la persona que te está haciendo esperar es más importante. Y eso es algo que hay que hacerse consciente porque puede desequilibrar la negociación o poner o alterar a tu favor o en contra alguna de las dos partes. Entonces, por ejemplo, cuando, te voy a contar una experiencia en la cual tuvimos un cliente muy molesto, que venía a hacer un reclamo y nosotros citamos a la otra persona, o sea, la culpable, la citamos antes para prepararla y hacerle tomar conciencia. Cuando la persona molesta llegó, ya el otro cliente tenía media hora en nuestra oficina y ya habíamos hecho que llegara a tomar conciencia de cuál era su responsabilidad en que la negociación se estuviera trancando. Cuando la otra persona llegó, nosotros estábamos encerrados en la oficina conversando y teníamos instrucciones de que apenas llegara se le ofreciera con mucha cordialidad un café. Entonces esa persona, teníamos a alguien encargado que lo recibió con un café, lo saludó, se puso a conversar con él y esa persona también tuvo el rol de suavizar a la persona molesta para la conversación durante la espera. Cuando juntamos a ambas personas, ya uno tenía un café encima, una conversación agradable, estaba más relajado y el otro estaba preparado y dispuesto a aceptar su responsabilidad. Entonces, cuando se sentaron, ya no había mucho más que hablar, simplemente ya estaba todo arreglado porque ambas partes estaban preparadas para una negociación consciente, exitosa y pro a cerrarse. Si me estoy explicando. Pero eso también fue generado por la preparación de la reunión. Si hubiésemos sentado, si nos hubiésemos visto en una panadería y llega la persona molesta y el otro llega tarde y nosotros no tenemos control o no influimos en las condiciones de la negociación, probablemente no se hubiese llegado a las mismas condiciones. Entonces la psicología detrás de la negociación, entender los poderes, entender los temperamentos y luego jugar de alguna manera con esos elementos a tu favor. Eso es muy delicado, pero sin embargo, hay que hacerse consciente. Una vez que te vas haciendo consciente de las condiciones que impactan en que una u otra persona tenga más poder en una negociación, tú puedes ir creando mejores condiciones para que se logren los negocios. Yo escuché entrecortado, no sé si... De hecho puse el video porque escuché entrecortado, no sé si ustedes me están escuchando. Sí. Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos, Mari, sí. No sé si seguimos, no sé si yo ni termino. Sí, sí, ya terminó. Lo que hablaba era un poco de... No sé si me escuchas bien. No, creo que no están teniendo audio. Voy a seguir, no sé si... Sí, puedes seguir, Mari, no hay problema. Sí. Este... Pero bueno, lo principal que escuché cuando Johnny comenzó a hablar era del tema de cómo utilizar a favor o en contra, el tema de hacer esperar a un cliente o cualquier otra estrategia. Creo que todo lo que estamos conversando aquí radica en hacernos conscientes que tenemos una negociación, no hacer una negociación por inercia. Si yo me hago consciente de cómo es la otra persona, de qué herramientas puedo traer a la negociación, de si, por ejemplo, que yo siente un director en la mesa va a influenciar que se dé un cierre, o de si yo me llevo el cliente a la propiedad del comprador, o si me llevo del propietario, si me llevo el propietario a la oficina del comprador. Todas esas cosas influyen, pero la única manera de que tú puedas utilizar una estrategia u otra es que estés consciente de que vas a utilizar una estrategia. En caso contrario, vas por inercia. O sea, vas para donde te llevas y hacer lo que el cliente dice. Si el cliente dice que hay un cierre, hay cierre. Si el cliente no dice que hay un cierre, no hay un cierre. Y todo lo que estoy conversando aquí radica en que tú puedes generar un cierre. No tienes que que el cliente diga que quiere hacer un cierre. Si tú generas la empatía y la conexión con el cliente, te puedes invitar hasta que vaya a otras inmobiliarias a hacer la misma visita que puedo hacer contigo. Si todos compartimos puntas, entonces, ¿por qué voy a dejar yo que un cliente se vaya a la competencia a hacer un cierre? Yo tengo que buscar la manera de que ese cliente se quede atrapado conmigo. Entonces, bueno, situaciones que pueden suceder y los leo en el chat. ¿Qué puedo hacer si el cliente me dice ¡Ay, no le está bellísimo! Pero está carísimo. O si el cliente me dice ¡Este inmueble me encanta! Pero ¿la cocina? ¿Qué hago? ¿Cómo procesar esa información? ¿Qué es lo que el cliente me está diciendo? ¿Cómo indago más sobre lo que realmente no me está diciendo? Porque que me diga que el inmueble está bello pero no le gusta la cocina no me dice nada. O que me diga que el inmueble es espectacular. pero carísimo ¿Qué hago? Listo. Cerramos la puerta y nos vamos. Los leo en el chat. Maribel. Manejo de las emociones equilibradas. A ver, los leo. Los leo. ¿Qué pasa si el cliente me dice ¿Cómo es? ¿El precio es carísimo? ¿Está bello por esa cocina? Si no fuera por la cocina te lo compro. Para mí es una excusa dice Vanessa ¿Y qué le dices? Está bien, yo ese es mi diálogo interno porque miren lo que sucede con nosotros. Todos tenemos diálogo interno. Me dice que una excusa es y yo digo ¡Ah! Es una excusa. Eso es lo que yo estoy pensando y aquí afuera ¿Qué digo? Fernando la cocina es algo que tiene solución es lo de menos debemos tener más o menos ¡Ay! Se me fue debemos tener más o menos un presupuesto manejar la objeción sí, Erika pero ¿cómo la manejo? Manejame la objeción yo soy el cliente de ustedes y les estoy diciendo que si un mueble está carísimo está muy bonito pero está carísimo o me encantó el inmueble pero si no fuera por esa cocina yo le preguntaría ¿Qué le molesta la cocina? Excelente Miguel mostrar otras bondades del inmueble genial Sí, la cocina está fea pero tienes la oportunidad de hacer una cocina a tu gusto ¿Qué buscas en una cocina? El cliente siempre tiene la razón aun cuando no la tenga mi respuesta sería tratar de ver si el propietario puede bajar por el detalle de la cocina simplemente no le gustó el inmueble ahora si ella te busca si ella está buscando precio y comodidad uno se va por ahí fíjense una de las maneras correctas de manejar la objeción no es refutando no es diciéndole no, pero es que yo veo esa cocina perfecta eso tiene lo mismo que la otra que nosotros vimos hace rato y esa otra te gustó eso no va a funcionar lo importante con el tema de las preguntas es saber qué hay en su mente no yo conversar volvemos a caer en el tema de que yo me empeño en hablar y hablar y explicar de por qué esa cocina y yo tengo un amigo y lo voy a llamar para de cuánto vale la cocina mira cuánto sale una cocina como de 24 metros estoy argumentando eso no soluciona lo que yo estoy buscando yo que estoy buscando qué está pasando en la mente de ese ser humano la cocina me gusta por qué no gusta la cocina me pregunta qué vio en la cocina que no le gustó qué es lo que realmente quiere ver porque de mi conversación con él yo puedo entender si es una excusa efectivamente o si definitivamente vio una cocina porque no necesariamente es una excusa puede ser que hay un argumento valio pero yo no yo no estoy dejando que la otra persona se exprese entonces la palabra correcta sería indagar y como indagado qué te gustaría ver en la cocina eso podría ser una pregunta o qué fue lo que te disgustó de la cocina y a su vez qué te gustaría ver porque quiero entender qué es lo que él me está queriendo decir ajá saber cuál es la razón real correcto cuando llevas a un cliente a un inmueble que es negociable cuando le preguntan al propietario cuánto es lo negociable y la respuesta es nada que se puede decir si no si no es tu punta captadora tienes que sacar tus estrategias de PML y decir bueno aquí tengo una persona interesada en comprar nos encanta este inmueble es lo que estamos buscando y yo sé que usted no quiere dejar pasar esta esta oportunidad cuéntenme que nos puede nos puede negociar nada hablando no no tampoco esos protocolos de que no sé tengo que que el captador le diga al señor tú me permites preguntarle algo al señor y preguntar es lo es lo respecto a que el inmueble es carísimo pues nada no voy a refutar que el inmueble es carísimo bueno si tienes razón el inmueble está un poco más elevado que todos los que hemos visto anterior anteriormente y justo en este momento resalto las bondades sin embargo el inmueble tiene un valor porque bueno el piso no sé es de mármol tiene planta eléctrica el pozo propio este inmueble a diferencia del otro tiene una cocina moderna sí todos tienen cocina Ferrara pero te voy a contar un detalle que seguramente no te has fijado todas las cocinas que hemos visto son modelos no sé del 2000 hacia atrás este inmueble tiene una cocina 2020 y fíjate que está en el mismo valor comercial con el tema de las cocinas me da mucha risa porque la gente edifica mucho el tener una cocina de una marca en específica y hace unos meses asistimos a una presentación de grupos Ferrara respecto al último modelo de cocina y el costo no era tan elevado y en ese momento hacíamos un estudio las personas que fuimos a eso y nos decían que el costo de una cocina jamás debería superar el valor del 10% del inmueble es decir una cocina no debería costar más del 10% del monto total del inmueble y veíamos los precios de las cocinas Ferrara y decíamos o sea una cocina 2020 no tiene un costo así tan tan abrumador entonces las personas edifican mucho la cocina pero que si este modelo es distinto a este y este tiene un modelo 2020 entonces yo me voy a enfocar en decirle que el inmueble está carísimo y que él no tiene la razón no tienes toda la razón te comprendo sin embargo quiero que veas que de todo lo que hemos visto esta cocina es una Ferrara 2020 o cualquier otra onda que tenga el inmueble Miguel le dice aquí que le diga al cliente que como que nada que es eso siempre hay oportunidades y buscar sonreír Maribel dice para lograr esa venta debo conocer lo que estoy vendiendo y entrar en la mente del cliente para persuadirme o preguntar que quiere comprar su cerebro puedo apelar a su cerebro rectiliano conociendo los más profundos me imagino deseos de su ser y sus emociones eso es neuroventa neuroventa es literalmente eso de manejar los hemisferios lo que piensa y esto sin embargo bueno estoy más en lidiar neuroventa con PNL ¿sí? ajá entonces bueno esa es una manera de responder a las objeciones no es haciendo que la persona esté en conflicto conmigo porque él va a sentir que yo le estoy queriendo vender algo que él no quiere comprar y lo que yo quiero que él perciba es que efectivamente yo no tengo ningún problema estoy de acuerdo con usted pero quiero que escuche mi punto de vista además te vas a ver como una persona respetada si tú le dices a la persona que ciertamente el inmueble está caro pero tiene un argumento de por qué a que tú agaches la cabeza y digas si es que está carísimo está más caro que todo lo que hemos visto ¿verdad? no no a ver tener mi posición me da cierto prestigio distinto a que todo el cliente diga porque algunos correos caen que todo el cliente dice amén solo porque me da miedo perder al cliente no no a los clientes de vez en cuando también hay que jalar las orejas ojo con eso entonces bueno ya estamos a punto de concluir eh ah vamos a pasar la lámina un segundo y quiero compartir con ustedes estas láminas láminas autoría de Carlos Rosales pero que me encanta me las me las me las traje eh para para acá y muy importante porque fíjense Carlos nos habla de que un inicio de la venta estaba muy basada en manejar objeciones en comunicar valor perfilar las necesidades y construir la pobreza lo más chiquito del ámbito contactaba al cliente realmente el tema de la empatía no era muy importante tengo que conocer qué es lo que buscas por qué lo buscas ah yo te voy a explicar por qué me tienes que comprar a mí por qué no le tienes que comprar a otra persona y cuando la persona eh te argumentaba el hecho de la cocina del precio no sé qué ahí es donde entraba mi rol como negociador para poder hacer un cierre sin embargo y yo coincido mucho con él él dice que el mundo cambió nos convertimos en facilitadores de la compra el cliente lejos de evaluar si las características que está buscando y que tiene una necesidad específica lo que busca también es una persona con la que genere empatía para comprar lo mismo que puede comprar con cualquiera porque los inmuebles que nosotros vendemos todos los tienen si no no estamos en este momento dedicados a tener la exclusiva es decir que ese mismo inmueble el propietario puede hacer el intento de comprarlo contigo con Rima con Century y con cualquier otra es más hemos visto compradores que hacen la misma visita con diferentes inmobiliarias solo buscando cuál es el mejor negociador o quién le baja más el precio entonces Carlos Rosales hace referencia que somos facilitadores de la compra para lograr ser facilitadores de la compra nuestro esfuerzo más grande tiene que estar en construir rapor para poderlo construir tenemos que dedicar la mayor cantidad de nuestro tiempo en hablar con el cliente en darle el café en conocerlo en ver qué arquetipo es en que me conozca después de eso pues voy a entender cuáles son sus necesidades le voy a comunicar qué valor tengo yo qué puedo aportar a su proceso de compra voy a responder sus preguntas porque seguramente va a tener va a tener preguntas y el espacio más pequeño que vamos a tener es el de manejo de las objeciones de hecho no debería existir objeciones si yo he construido suficiente rapor porque ya sé qué quiere el cliente ya sé por qué está comprando ya sé qué es lo que generó la necesidad de él de hacer esta esta negociación a ver vi un comentario por aquí muchos clientes visitan el inmueble por lo que ven en las fotos luego en persona dicen ay no esta es horrible y ahí tú sacas tu mejor sonrisa pensando rápidamente para dónde ir ok excelente información sí también también nos ha pasado pero bueno forma parte también de nosotros pues filtrar también los inmuebles hay inmuebles que se ven muy bonitos en fotos y no son como las fotos pero también creo yo que el porcentaje es más alto de los inmuebles que a ver no se aprecia sus bondades en la foto y cuando tú vas te llevas una grata sorpresa entonces bueno el manejo de las objeciones debería ser el tema que en menor tiempo nos debería quitar si nosotros filtramos bien supimos identificar sus necesidades no deberíamos tener objeciones porque estamos llevando al cliente a donde nos pidió y resaltando lo que él nos solicitó no las tres habitaciones los dos baños y los puestos de estacionamiento sino las bondades mira es que no sé por ejemplo el otro día en un taller de neuroventas hacíamos un ejercicio y poníamos un ejemplo si tienes una pareja joven a donde los vas a llevar si no tienen hijos si resulta que los chicos que te están comprando el inmueble tienen una empresa de minería y lo que están buscando es tener ahí instalados los equipos de minería la minería en tienda es de criptomonedas entonces decíamos rápidamente bueno para los de criptomonedas tienen que tener planta eléctrica para la pareja joven seguramente donde haya no sé un canet porque seguramente hacen reuniones con amigos entre otras cosas para los recién casados bueno vamos a buscarle un inmueble que por lo menos tenga tres habitaciones o dos porque seguramente van a tener familia entonces es un poco también entender hacia dónde va la gente que no te lo cuentan nadie te dice ay yo estoy recién casada y dentro de nuestros padres necesita tener niños eso lo indagas tú en tu conversación a medida que va pasando el proceso de conocimiento entonces bueno qué es lo que buscamos con una negociación efectiva acompasar qué no es acompasar que yo copie el acento maracucho que tiene el cliente no que yo no sé el señor tiene un tic nervioso y de repente yo me veo haciendo el mismo tic nervioso las expresiones que la gente tiene ah es que como yo tengo que ser espejo y como el otro es agresivo yo también tengo que ser agresivo no necesariamente o cualquier otro tipo de conducta que genere incomodidad que si es acompasar el tono de la voz el ritmo la entonación los términos que utilizo la respiración los gestos la forma de sentarme de inclinarme cuando estoy haciendo una negociación debo ser consciente de cada uno de estos gestos que me van a permitir pues generar una conexión con mis clientes y así de esta manera hemos concluido concluido muy bien muy bien mi conexión sigue diciendo inestable este bueno entonces eso es un poco lo que lo que es lo que es neuroventa lo que es neuroventa con PNL es ser consciente de lo que estamos haciendo es saber que llevamos un objetivo es no dedicarnos a pelear con el otro asesor respecto a lo que el otro asesor le dijeron lo que buscamos es generar empatía con mi cliente interno y con mi cliente externo y de esa construcción de rapport entonces poder tener un cierre de venta exitoso Jesús está jugando con la prescripción María está aquí aquí te aquí te felicitan excelente buenísimo demasiado bueno excelente 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 pero están colocando notas negativas en rojo sí ¿qué haces jugando con la prescripción? excelente ayer María súper nutritivo y empoderado debe ser empoderado excelente María buenísimo qué bueno qué bueno gracias María María como siempre excelente te felicito gracias de verdad gracias cariño tú de esto sabes que toditos nosotros y más puedes aportar estuve tentado pero sabes estuvo tan extraordinaria tu presentación que dije no vamos a vamos a vamos a escuchar a Mari que tiene mucho que compartir y que enseñarnos no no escuché fue la audio sí ah no era fue Sandrita la que colocó las líneas rojas me está colocando aquí no sé alguien estaba jugando con la presentación sí sí allí lo puso tranquilo Sandrita entonces qué es lo importante aquí conocer a nuestros clientes eso es si logramos conocer a nuestros clientes lograremos cubrir sus sus necesidades Mari con respecto al tema de las objeciones ya cuando tú haces un buen trabajo de escucha y un cliente te hace una objeción ya tú sabes tú vas como que filtrando en el embudo esto no esto sí esto no hasta que vas armando exactamente lo que el cliente quiere y a veces te te das cuenta que tú estabas equivocado tú lo dijiste en varios ejemplos tú estabas dándole más importancia a una cosa y resulta ser que para el cliente era irrelevante en estos días un cliente me pasó una vez que un cliente me decía yo puedo el alquiler hasta voy a decir un número hasta mil y no puedo pasar de mil y el hombre después que que se hizo la visita entonces mira pero yo puedo llegar a mil cien o a mil doscientos y terminó alquilando algo de mil quinientos con otra empresa porque porque fue tan literal que tomamos la la petición de él hasta mil o hasta mil cien que nos olvidamos de que de que el cliente era una persona que tenía posibilidades de alquilar hasta dos mil por ejemplo entonces el manejo de las objeciones a veces nos enfrascamos tanto también o sea el otro extremo también es malo queremos ganar con razón una discusión pero el ego que tú quieres decirle al cliente que está equivocado que esta es su mejor oportunidad porque necesitas vender y tal vez lo mejor es decirle tiene razón esta casa no es para usted la próxima casa que le voy a mostrar si es la que usted necesita porque es la que reúne esto 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 y esto y esto y lo utilizas a tu favor hola 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 ¿quién saludó por allí? ese es ese es ese es el nieto de Luz Montilva que tiene a la hija por aquí ahorita en Venezuela y se va a hacer un buen cerrador de venta en un tiempo corto ¿viste? sí señor pero bueno fantástico Mari de verdad muchísimas gracias por todo excelente webinar bueno muchísimas gracias a ustedes Sky a yo y a Sula a Jesús que me hicieron la invitación y que además se preocupó mucho por cuidar los detalles ahí estaban todos dándome dándome apoyo logístico ¿qué es? si te da el paso no las láminas este ajá ya estamos conectados y yo no no me puedo conectar ajá aquí estamos eso eso se valora eso eso se reconoce mucho porque cuidamos los valles pero también cuidamos al equipo nos cuidamos todos mutuamente además honrada de tener a Johnny aquí conectado ¿no? y que se haya aguantado el taller completico eso eso es gratificante porque que el líder de nuestra organización esté conectado también aquí escuchando en modo en modo aprender eso hizo mucho también así que gracias gracias a todos los que participaron espero que estas herramientas ahora sí salgan a aplicar las conscientes de que tenemos negociaciones y que entre no es la guerra que los clientes también a veces echan broma y bueno eso es capa de nuestras manos es así totalmente y bueno de verdad que una clase magistral Mari que se repita tenemos que unir este taller con el de arquetipo vamos vamos a hacerlo vamos a hacer con el de arquetipo quedamos que no y quedamos que íbamos a hacer una clínica de ventas con 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 entrevistas te acuerdas con entrevistas con entrevistas con ensayos con play roles vamos a hacerlo eso para julio es su la agenda porque para julio tenemos que hacer varios play roles miren para el jueves tenemos un batacazo no se ha promovido pero tenemos un batacazo ya Zulay les debe tener por ahí la noticia cuéntanos Zulay que tenemos para el jueves si para el jueves tenemos un lujo de taller bueno eh lujos son todos en realidad y valorando la disposición de siempre de María de Bernardo eh de cada persona del equipo aportando sus conocimientos para la organización de verdad que se valora muchísimo y el el jueves vamos a tener a Mariela Arteaga con nosotros dando un taller que no sé creo hace como tres años cierto Johnny se dio de forma privada como tres años si hace como tres años se dio en forma privada y bueno esta cuarentena nos ha permitido muchísimas cosas porque en esa oportunidad pues hubo un costo y todo acerca del taller y en esta oportunidad vamos a tener a Mariela con nosotros dando el taller de el manejo de las emociones frente al proceso de negociaciones de verdad que yo que lo escuché en su oportunidad y que me imagino que que pues tendrá ya sus modificaciones con respecto a como va pasando y se van dando los acontecimientos no se lo vayan a perder porque es muy bueno muy enriquecedor en su oportunidad una de las oficinas que hoy están punteando Sky toda la organización arrancó sus ventas podemos decir de alguna manera que en su oportunidad gracias en parte a ese taller por supuesto gracias a la persona que estaba ahí al frente de la oficina ella invirtió e inscribió a toda su gente en el taller y hubo un repunte de las ventas maravilloso entonces así que por favor no se lo vayan a perder ¿a qué hora es? está bastante bien el jueves es a las 11 de la mañana jueves a las 11 de la mañana Mariela Arteaga no se lo pierdan que va a estar fantástico ok y por favor corran la voz en sus equipos es más vamos a hacer un vamos a hacer un reto a ver cuál es la oficina que más gente conecta para el taller de Mariela porque hay que aprovecharlo sí hay que aprovecharlo la verdad que les digo que hay que aprovecharlo muchísimo va a ser muy muy enriquecedor para cada uno de nosotros por ahí me dijeron que ya llave en mano dijo que iba a ser la oficina que más iba a colocar gente en el entrenamiento bueno quizás llave en mano va a ser no sé vamos a ver qué responde y qué responde Atenea no sé vamos a ver podemos darle un premio mire a la oficina que traiga más gente entonces yo 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 le voy a brindar en charlotte un café y un muffin a la directora por supuesto no puedo a toda la oficina ah no Zulay no no pues a todo el equipo es no es para todo el equipo